Buenas tardes, esto es Día Político por TSI en tema de alerta roja decretada por la presencia del COVID-19 en Honduras. Hay preocupación entre la población en el tema de combustibles y también en el abasto que se puede dar de productos alimenticios. Los transportistas, los dirigentes de transporte de carga pesada, lo dicen aquí en Día Político esta tarde que no hay problema, que hay circulación de cisternas cargadas de combustible para abastecer el mercado nacional y por supuesto también de alimento. Escuchemos a don Edgardo Menéndez quien es diputado pero también dirigente del transporte de carga pesada. Buen día, Matute. Bueno, le confirmo que el transporte de petróleo está cumpliendo con lo que ha prometido y sus obligaciones puede servir combustible en todas partes del país. Lo estamos llevando a cualquier rincón del país y esperemos seguirlo haciendo así. También el transporte de carga está llevando todos los suministros tales como leche, fóforos, manteca, todo lo necesario para que la gente pueda sobrevivir en sus casas. Lo estamos haciendo pues desde que empezó esta cuarentena. También han habido problemas de que hay lugares donde pasamos y nos detienen y nos dicen que no podemos continuar pero tal vez son en lugares donde tal vez no están bien informados los miembros de la policía pero hablamos con los jefes de la policía y todo. Inmediatamente, tres, cuatro minutos de que recibimos la información ellos están pasando. Entonces vemos que todo se está llevando pues como está programado. Bien, esto es lo que opina don Edgardo Menéndez. Yo presento a mi invitado porque es un experto en temas políticos y de geopolítica también y este tema de la economía va directamente vinculado con la geopolítica. Edgardo Rodríguez, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Mucho gusto, gracias por tu invitación y porque me permite salirme de la casa también. Estamos en cuarentena y hay que respetarla, ¿verdad? Lo que pasa es que la opinión de ustedes es importante porque de una u otra manera ubicamos en el contexto a los amigos televidentes de Día Político. ¿Esto qué opina don Edgardo Menéndez? ¿Es oportuno, Edgardo? Sí, una de las cosas que ya estaba en el decreto y en las prohibiciones pero también hay sectores y áreas, actividades que el gobierno dejó claro que pueden circular. Es decir, el transporte de combustible es esencial y es estratégico. El transporte también de productos para la exportación, transporte de víveres y comestibles son totalmente, digamos, pueden circular. Yo creo que aquí el ministro de Seguridad y el director general de la policía debe ser más ágil informándole a cada policía que anda en la calle debe conocer cuáles son las restricciones pero cuáles son también las habilitaciones que hay para que los policías y los militares no sean factor de frenar este tipo de cosas. Ahora, la gente que no tiene nada que hacer en la calle no debe salir. Ya sea peatonalmente hablando, gente caminando, gente en vehículo que no tiene nada que hacer, pues debe quedarse en su casa. Si tiene que comprar un medicamento o una cosa de urgencia se entiende. Los policías deben estar debidamente informados para que no retrasen el tráfico de los productos que sí están permitidos que circulen. No, porque ahí sí se ponen turbios los agentes. Es que de repente la autoridad competente le dice que es lo que debe hacer. Claro. Pero si se ponen turbios ahí en las calles. Ahora, yo sí sé y que se debe de aplicar la medida de restricción porque hay personas, Edgardo, que no tienen nada que hacer en la calle. Claro, totalmente. Pero cuando hay cisternas cargadas de combustible o camiones cargados de alimentos, no tienen que pasar. Claro, por eso te digo, la policía tiene que, los mandos superiores, darle la información suficiente a los policías que salen a la calle, que no siempre andan con oficiales de policía. Escuchaba en la radio hace poco un policía hablando y tú lo puedes detectar en el lenguaje, en la forma de expresarse. Tú te das cuenta que son personas que no tienen la suficiente información, ¿verdad? Entonces, a esta gente que mandan a la calle tiene que ir con la información suficiente para no atrasar las esencialidades que sí pueden circular. Lo demás, pues tendrá que tomarse medidas. Por ejemplo, eso que sucedió en San Pedro Sula, se acaba de informar que desde ayer la policía les dijo a los vendedores de uno de los mercados que tenían que desalojar, que ya había estado de sitio, no hicieron caso y hoy tuvo que ir la policía a tener que decomisar los productos y algunos incluso pueden haber detenciones. Porque aquí es donde se mira Ramón y pueblo hondureño, lamentablemente hay algunos compatriotas tercos, necios, que uno entiende que tienen que trabajar y que tienen que llevar el sustento a su casa, pero de nada les sirve ese sustento si se van a morir de esta enfermedad. Entonces, tiene que haber un sacrificio. Hay hondureños que no hacen caso, lamentablemente, especialmente en los mercados hemos visto esto. En otro tema, el gobierno de la república en las últimas horas tomó cuatro medidas económicas por la crisis del COVID-19. Banprovi ya desembolsó 400 millones de lempiras, dijo el presidente de la república, en este primer trimestre para la construcción de vivienda. Sumado a 200 millones que se desembolsarán esta semana, se contabilizan 600 millones de lempiras para la edificación de viviendas. 200 millones son parte de los 1.400 millones, que es el componente que dispone Banprovi precisamente para este tema. El gobernante dijo que acordó también con Banprovi que se readecuaran tres cuotas de los préstamos de los clientes. Las tres cuotas se van a readecuar en los préstamos no afectará la categoría crediticia de los clientes de Banprovi con la banca. Adicionalmente, informó que se hará una línea de crédito de 90 millones de lempiras de Banprovi para la reactivación del agro a través de agrocrédito. 8.7 es la tasa de interés en la banca inicialmente. Aquí la pregunta, Edgardo, es, y el presidente en su introducción dijo, esperamos que la banca privada brinde readecuación y refinanciamiento a los préstamos en el sector agroalimentario y también en el sector MIPIME, turismo, comercio y otras industrias. Tu opinión. Rápidamente te digo, aquí hay dos etapas. La etapa de crisis, que es la que estamos viviendo, y la etapa post-crisis. La etapa de crisis, el gobierno está destinando recursos para el sector sanitario y para otros temas estratégicos. Está también tomando algunas medidas con Banprovi, estos anuncios de fondos para construcción de vivienda. Pero yo siento que esos son de más largo plazo, los proyectos de infraestructura. El tema de Banprovi si es importante darle tres meses para que las personas puedan recuperarse nuevamente y volver a pagar sus créditos. Eso está muy bien. Lo que se necesita son medidas de corto plazo. Eso de construcción de viviendas no es de corto plazo. Yo no estoy de acuerdo que se ponga en primera fila la construcción de vivienda. Eso va a tomar más tiempo. El gobierno tiene que tomar medidas de estímulo de la economía de corto plazo, señores. El corto plazo. La otra parte, el sector bancario privado. Es importante que en el post-crisis generemos un movimiento de solidaridad, Ramón. Sin la solidaridad del pueblo hondureño, que más o menos tiene alguna posibilidad, este país y nuestra economía va a quedar devastada como en una guerra. Necesitamos un movimiento de solidaridad. Ya lo dio el primer paso una de las empresas de tarjeta de crédito que van a postergar el periodo de pago sin que esto genere recargos a los tarjetavientes. Ese tipo de cosas, ese tipo de cosas debe hacer la banca. Pero no solamente la banca, también el comercio, la industria, los empresarios deben ser solidarios con los más débiles económicamente. Y aquí yo quiero decirle algo al presidente de la República y a los ministros. Deben atacar esto, la reactivación con las micro y pequeñas empresas. Deben poner a producir uniformes. Deben de poner a producir mascarillas, guantes, batas a microempresarios. Acabo de escuchar una noticia de una microempresa en Gracias Lempira, que está haciendo las mascarillas que andan los camarógrafos. Están haciendo mascarillas. Hay que poner a trabajar porque se necesita reactivación inmediata. Repito, eso de construir carreteras, construir hospitales, construir casas, eso es de mediano plazo. Eso no te genera empleo inmediato. El gobierno tiene que generar, y la empresa privada, empleo inmediato. ¿Por qué? El problema lo estamos viviendo ahorita, pero el impacto en la economía es lo que viene después y va a ser lo más fuerte. Y el impacto es desempleo, desabastecimiento y contracción de la economía. Hacia ahí deben orientarse medidas del gobierno, pero también la solidaridad de los pequeños, medianos y grandes empresarios. Sin solidaridad, nuestra Honduras se va a ver en una situación mucho peor que lo que es el coronavirus. el COVID-19. Vamos a la pausa y ya regresamos con más. El vicepresidente del Congreso Nacional de la República, Reinaldo Economo, también se refiere sobre este tema de medidas económicas. Hola, buenos días. Le saluda Reinaldo Economo, el vicepresidente del Congreso, diputado por el Departamento de Cortés. Quiero decirles que estoy apoyando las medidas que el Poder Ejecutivo está tomando en este momento. Las medidas que el presidente Juan Orlando está tomando. Lo está haciendo por Honduras. Este es el momento de tomar decisiones trascendentales. Este es el momento que la banca se flexibilice. Este es el momento que los que pagan alquiler deben ser beneficiados por los que le rentan esos locales al 50%. Este es el momento que EH no le corte la luz a nadie, que no le vayan a quitar el servicio de agua. Este es el momento de readecuar las deudas. Este es el momento de bajar los intereses. Este es el momento de ser solidarios. Por eso estoy haciendo este video, hacerles conciencia también que la mejor medicina en este caso es mantenerse en casa, estar en casa, no salir de su casa solamente si fuese necesario. Yo le pregunto, tomando como punto de partida lo que dice el vicepresidente del Congreso Nacional, Reinaldo Economo, yo te consulto a ti. ¿Es tiempo de abaratar el dinero y no encarecer el dinero? Es tiempo de esa medida, Ramón, y de otras muchas medidas que pueda tomar el gobierno y el resto de la sociedad, empresarios grandes, medianos y pequeños, para accesibilizar el empleo a la gente, para no cerrar los empleos, para darle un respiro. Necesitamos darle un respiro. Cuando salgamos de la cuarentena hay que darle un respiro a la gente que no ha producido, que no ha trabajado, que no ha salido a cuidar la labranza, etc. A las fábricas, que vuelvan a mover el aparato productivo. Ese es un periodo de respiro. Puede ser un mes, puede ser dos meses. Y como decía Reinaldo, no vayan a cortarle la luz a la gente. El agua, el tema de las tarjetas de crédito que ya hablamos. En la medida de lo posible, por ejemplo, lo decía muy bien. Por ejemplo, los negocios. Si tienes que, tú tienes un pequeño negocio y tienes que pagar renta. Bueno, el dueño que se sacrifique un poco, que digamos, te cobre la mitad nada más en el mes de marzo, que es el mes de la crisis. Hay que sacrificarlo. Si no nos sacrificamos todos, nos fregamos todos. Tenemos que entender eso. Y esto no significa sacrificar a los más pobres, ¿verdad? A los más débiles, a los más necesitados. Ellos no se pueden sacrificar más porque son los más débiles. A ellos hay que apoyarlos. Pero el aparato productivo de la ciudad y del campo, eso, ahí es donde que tenemos que apuntar. Los empresarios lo saben. Yo he estado conversando con algunos amigos y están conversando, entre ellos están viendo cómo van a afrontar el regreso a la normalidad. Después de esta cuarentena, cómo van a afrontar el problema, digamos, de la planilla, el pago de planillas y la reactivación de los comercios, de la industria y del agro. Entonces, ahí es donde tenemos que todos poner un granito de arena. Repito, todos los que podamos aportarle algo, ya sea en generación de empleo, en inversión, en trabajo, en condonar un poco el pago de la renta mensual. Hay que hacerlo porque va a quedar dura, bueno, más golpeada de lo que ya está la economía hondureña y va a tardar, va a tardar un par de meses que volvamos a la normalidad. Yo comparto contigo, Edgardo, en el sentido del llamado a la alzana A y a la NE. No corten el servicio de energía si existe una mora de más de tres meses, de algún abonado de dos meses. O también los generadores de energía también, ¿verdad? Sí, de repente hubo alguna irresponsabilidad porque no se pagó a tiempo, puede ser que no había dinero. Es que mucha gente va a caer en morosidad a raíz de estos problemas. Igual también el servicio del agua potable. No hagan esos cortes masivos, ni ahorita que estamos en cuarentena, ni tampoco después de que vaya a pasar esta situación difícil. Hay que darle un respiro a la gente. Hay que darle un respiro. Yo creo que hay que ver o hay que ver el efecto del día después. El efecto del día después, exactamente. Eso es lo que hay que concentrarse. ¿Qué es lo que viene después? Una vez superada la crisis sanitaria, ¿qué vamos a superarla? Va a tomar algunos días, semanas, pero el problema es después. Después viene el problema de la economía nacional. Y ahí, repito, no solamente estemos esperando que el gobierno resuelva todo. El gobierno tiene una responsabilidad bien importante. En el tema fiscal, ahí hay un margen de maniobra. Pero también del lado de los empresarios, deben de contribuir. Los empresarios, este es el momento que los empresarios, los banqueros grandes, deben contribuir con la economía nacional. Ampliando sus inversiones, generando más empleo. La mediana empresa, la microempresa, el agro. Hay que generar y los que podamos hacer algo, repito, pues una reparación, pintar la casa para traer albañiles que están sin trabajo y darles un pequeño trabajo. Eso es lo que vamos a necesitar. Necesitamos un movimiento nacional de solidaridad. Entendamos que esto es como una guerra. Estamos en una situación de catástrofe, como nos lo generó el huracán Mitch. Esto no es un periodo normal. Este es un periodo gravísimo. No solamente para Honduras, para el mundo entero. Perfecto, Edgardo. Le agradezco muchísimo por haber comparecido acá en Día Político. Un gusto. Y muy importante sus aportes acá en el programa en materia económica. Gracias. A usted, amigo y amiga, gracias por su fiel sintonía. Busque de Dios. Póstrese. Ore. Busque su rostro para encontrar paz y sanidad para nuestra tierra. Buenas tardes.